Todo comienza un mes de octubre con la llegada de los primeros alumnos. En las emisoras de radio, Miguel Ríos nos decía bienvenido. Corría el año 83 cuando Teruel ponía en marcha la experiencia pedagógica más creativa y participativa que haya conocido la Escuela Rural Española en este siglo. En los años 70, en Teruel, se habían cerrado 160 escuelas y la mayoría de las existentes debían llamarse de otra manera porque la vieja estufa de leña ocupaba siempre el centro de los dibujos escolares. Por primera vez se contaba con la voz y la palabra de una provincia olvidada e históricamente maltratada. Se diseñó un proyecto con muchas líneas en blanco para ser rellenadas por maestros, padres, alumnos y todos aquellos que creyeran en una escuela rural con un futuro posible. Y nació el Criet de Alcoriza con el fin de crear un tejido de relaciones de amistad entre distintos pueblos y comarcas. Se constituyó un equipo de profesores especializados en diferentes áreas para atender las semanas de convivencia de los grupos de alumnos que asistirían con carácter voluntario y gratuito. Niños con un inmenso deseo de conocer otras cosas, otras gentes y de aprender mucho más de lo que está en los libros. Casi faltaba una década para que naciera la actual LOXE y el Criet ya contemplaba las áreas de tecnología, música, idiomas, laboratorio. Se hacían talleres de radio, prensa, cerámica, vídeo y muy pronto informática. Se enseñaba también a ser consumidores responsables, defensores del medio ambiente, solidarios, un poco más tolerantes. Y mucho más, porque aquí se duerme poco. Excursiones, la revista Dorondón, dinámicas de grupo, animación a la lectura, interesantísimas charlas coloquio y las fantásticas discotecas e inolvidables veladas de despedida. Desde el Criet se han elaborado materiales didácticos para las escuelas de Aragón. Se ha ayudado a cantar por la paz a todos los niños aragoneses. En esas aulas hacen prácticas los futuros maestros y se potencia la utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación. La extensión a otras provincias de España demuestra la validez de este modelo de renovación pedagógica, pionero en Alcoriza y Albarracín. Casi 2.500 chicos y chicas, hasta el momento, han disfrutado de esta magnífica aventura educativa. Los alumnos son conscientes del papel que juega el Criet en su educación y lo valoran positivamente. Es muy difícil, casi imposible describir todo lo que encierra el Criet de Alcoriza. Para apreciar realmente qué es y para qué es, hay que venir aquí y sentirlo. Seguramente tú, que has sido protagonista de un modo u otro en esta casa de aprender a estar con otros, sabes que esta es una red que implica a muchos, que es fruto de un gran esfuerzo colectivo y continuado de cientos de cómplices como tú. El Criet de Alcoriza os necesitará siempre para seguir rellenando muchas líneas en blanco, dibujar el futuro cada día y hacer camino al andar. El Criet de Alcoriza os necesitará siempre para seguir rellenando muchas líneas. La Criet de Alcoriza os necesitará siempre para seguir rellenando muchas líneas en blanco, y siempre para seguir rellenando muchas líneas en blanco. Gracias.